8 horas, 38 minutos. Quería decir que faltaban 20 minutos para... Ustedes me entienden, ¿no? Son 8 horas, 38 minutos en toda la República Argentina. Seguimos en vivo lo que hemos denominado de mañana es mucho mejor. Y vamos a preguntar a nuestro invitado a ver si nos acompaña con esa frase, a ver si realmente de mañana es mucho mejor. Bueno, habíamos tenido la posibilidad, no lo conocíamos a él, de diferentes encuentros, entre fotos, lo hemos visto en algunos entrenamientos, en algún campus, que ahora se va a repetir el campus. Nos han contado así de pasillo, a ver quién nos puede comentar. Pero bueno, es momento de presentar a nuestro invitado y para nosotros es un placer, para nosotros amantes de deporte y específicamente del básquet y el básquet local, lo lindo que es el básquet. Bueno, todos los deportes, pero el básquet tiene ese plus y para nosotros es un placer darle los mus, unos días al señor Patricio, Pato de Negri, Pato, Patricio, vamos a ver, ¿de dónde salió el Pato? Pato de Negri, bienvenido a Portada Digital en esto que hemos denominado de mañana es mucho mejor. Bienvenido, ¿cómo estás? A ver, querés acercar, a ver si está prendido, a ver, fíjate, está apagado, mirá, justo ahí arriba y lo girá para arriba, ahí. A ver, ahora sí. Ahí está. Pato, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. No, por favor, un placer. Bueno, Pato, ¿desde cuándo te dicen Pato? ¿Dónde? ¿Hace mucho? Y yo creo que nací con el apodo, o sea, desde la decisión de mis padres de llamarme Patricio, creo que no podía esquivarlo al apodo, así que prácticamente de que tengo memoria. ¿Nunca? ¿Te gustó? Dije, bueno, ya está. Un periodo de adaptación muy rápido. Periodo de 40 años. No tenía chance, no tenía otra oportunidad, así que no me iba a malgastar energía. Bueno, Pato, 40 años. Bueno, ¿cómo arrancó? Vamos a conocer, conocemos, tenemos esta posibilidad de tenerte acá un ratito con nosotros. Bueno, agradecer nuevamente por acercarte acá, dentro de un rato ya el entrenamiento. ¿Dónde viene Pato de Negri? ¿Cómo nació este amor por el básquet? Y contanos un poquito de tu carrera. Yo soy de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, un pueblo muy chiquito que se llama La Dulce. ¿La Dulce? Sí, que está a 50 kilómetros de Necochea, más o menos como para que se ubiquen. El básquet estuvo bastante presente en mi familia desde chico. Empecé a jugarlo en el pueblo. El pueblo es un pueblo que es muy pequeño, entonces yo lo jugaba a nivel no federado. En algún momento quise crecer un poquito más y me fui a jugarlo directamente a Necochea en la adolescencia. Y después ya cuando estaba viviendo en Necochea, o sea, cuando te encontrás en ese momento de tu vida que tenés que decidir qué hacer, yo tenía muy bien claro que quería hacer cosas que me gustasen. No era alguien que tenía amigos, el que va a estudiar esto, que hablábamos de salidas laborales. Yo quiero hacer algo que me guste y entre las dos cosas que más me gustaban estaba el básquet. Y entonces empecé a pensar realmente en convertirme en entrenador porque veía que como jugador tenía un techo bastante cercano. Llegué a jugar en primera local, pero siempre con la cabeza pensaba en convertirme en entrenador. Ya lo tenías definido ya. Un poco que viene un poco ya en la sangre un poquito. Sí, uno se va dando cuenta. O sea, a mí me pasó que tuve en el año 2000, tuve un entrenador que me marcó mucho, que se llama Marcelo La Terza. Empecé a ver cómo era su vida como entrenador. Y como te digo, yo era bastante consciente de que a un nivel, era otra época también, ¿no? Por más que no suenen tan lejanos los 2000, era una época que había menos equipo, no existía el torneo federal. Este torneo federal hoy que tiene un montón de equipo, entonces había más oportunidades. Era más difícil transformarse en un jugador profesional. Entonces empecé a ver que tenía que ir por otro lado, que si quería quedarme aferrado a la actividad tenía que ir por otro lado. Y que tenía cierta facilidad para transmitir lo que por ahí no me salía tan fácil desde la ejecución del juego, ¿no? Y bueno, entonces se me metió en la cabeza que quería ser entrenador. Este entrenador y otras muchas personas me empujaron correctamente, algo que agradezco a ser el profesorado de Educación Física. Entonces lo hice, siempre con la idea, ¿no? De ejercer de eso, pero sí que me funcionara como una especie de red, ¿no? De conocimientos como para empezar ahí. Y bueno, así fue. Me recibí con 22 años, ya ahí a los 18 ya empecé a trabajar. Y cuando me recibí también tenía algo en la cabeza que era que quería salir un poco de la zona geográfica mía. Tengo así una especie de alma un poco nómada, un poco viajera. Y ahí empecé un periplo de querer profesionalizarme, de vivir del básquet y eso me llevó a mudarme un montón de veces. Yo viví en Puerto Madryn, viví en Viedma, viví en Carmen de Patagones, viví en Tres Arroyos, viví en Plaza Huínculi, en Cutralcó, en un montón de lugares. Y bueno, terminé llegando a Plotier y hoy hace, estoy empezando mi octavo año ya. ¿Qué tiene Plotier? ¿Qué tiene en sí la localidad? Yo encontré, yo vine con mi familia hacía poquitos años que la había formado y encontré una ciudad que tiene todavía alma de pueblo y a mí eso me satisfacía mucho. Y encontré un lugar que yo creo que es un buen lugar para criar a mi hija. Tanto desde este alma de pueblo, como te digo, como desde una presencia natural, de la naturaleza cercana. Y bueno, yo también al formar mi familia me digo que dije, tengo que dejar de mudarme tanto, ahora hay gente atrás mío. Tuve una prueba cortita de irme a trabajar a un equipo solo, digamos, y no la pasé muy bien. Entonces, fueron cambiando las prioridades. Y bueno, encontré acá en Plotier la ciudad que me permitió eso y un club también con el que hoy estoy muy identificado, con el que tengo ya sentimientos profundos hacia la institución. Así que por hoy... Ya lo tomaste tuyo, ¿no? Ya es como parte ya... Sí, yo soy muy así. Yo desde el día uno en el que arreglo en un club, me identifico muy rápidamente, paso muchas horas ahí adentro. Entonces, inmediatamente se me vuelve algo más que un trabajo. Entonces, imagínate que después de siete años, después de todas las etapas de Liga Argentina que vivimos, que fueron tan intensas, de todo el crecimiento exponencial del club, de lo que fue arrancar la segunda etapa en el club después de lo que fue la pandemia, que no se sabía qué iba a pasar con los clubes, no se sabía qué iba a pasar con la vida. O sea, más allá de la salud, desde lo económico también, ¿no? Las instituciones como lo habían sufrido. Entonces, volver a, de alguna forma, recuperar el buen pasar del club y el bienestar del club también fue muy significativo porque no... Fue abrir el club y ver qué nos íbamos a encontrar y cómo se iba a poder seguir adelante y hoy tenemos un buen presente. Así que fue bastante significativo. Es importante el trabajo, tanto en la parte técnica, o sea, todo lo que se trabaja dentro del club, ¿no? Desde la parte, desde el presidente, sí, que está muy metido en el club, ya es, ya es, no es que cayó algo, che, elijamos un presidente, a ver, che, quién puede venir, y aquel tiene un comercio, y bueno, pongámoslo. Bueno, como es un referente como es Toto Reza, desde la parte humana, está todo muy unido, el público en sí es toda una familia y eso se ve reflejado después en los resultados también, ¿no? Sí, sí, hace que eso te crea también, como nombrábamos recién, una red de contención, ¿no? Porque vos tenés, por decirlo, la punta de la pirámide es el equipo de la Liga Federal y ese equipo de la Liga Federal, cuando vos vas a cómo está gestionado, te das cuenta que está gestionado por cuatro personas que quieren que el club esté bien, que quieren que el club tenga un buen pasar y quieren que los chicos y las chicas del club tengan un espejo arriba y un lugar al que apuntar, como norte, digamos, de la formación. Y te das cuenta que son cuatro locos que andan para todos lados para que ese club exista, para que ese equipo exista, después, como vos decís, mirás para afuera y tenés a todos los chicos de la formativa y a toda la familia del club como público. Entonces eso hace que cuando tenés lo que llamaríamos el éxito deportivo, a nosotros en noviembre del año pasado nos tocó ganar el pre-federal y estás celebrando en familia. Y cuando no tenés el éxito deportivo, estás bien igual, ¿no? Porque es esa misma familia la que te contiene, es la que te está apoyando, la que te está preguntando cuándo arranca el siguiente torneo. Entonces es como que se vuelve todo bastante más sencillo y queda en uno tomar el compromiso y la responsabilidad para que eso se mantenga. Te da la tranquilidad vos también de estar 100%, que los jugadores o todo el equipo esté 100% dentro de esos cuatro cuartos, vendrán a ser, que estén concentrados en no, que va a faltar, que van a tener que estar haciendo, no sé, vendiendo números para poder viajar, en que no tienen la ropa. Porque todo eso psicológicamente debe ser, bueno, el trabajo que hacen ustedes, que he escuchado un poco de afuera, es muy importante trabajar. Y más también que otra de las preguntas es el tema de la psicología, que es un trabajo, ¿cuánto es ese trabajo psicológico dentro de un jugador? Y más en el caso de, bueno, lo que hay en español, de la juventud que hay dentro del equipo también, ¿no? Sí, nosotros hemos intentado mantener ciertas cosas que se han logrado en el club, cuando hablábamos de las etapas de Liga Argentina, el club tenía un profesionalismo absoluto. Y después de la pandemia dijimos, bueno, los recursos a los que teníamos acceso eran mucho menores, pero el profesionalismo o la profesionalidad, antes que una situación económica de hago esto y cobro esto, o se paga para tener este servicio, antes que eso es una actitud, creemos nosotros por lo menos. Entonces dijimos, bueno, con pocos recursos, pero vamos a ser profesionales al máximo, vamos a tener esa actitud profesional. Y eso lo pudimos ir logrando, y como vos decís, entonces tratamos, intentamos de que todas las partes se dediquen justamente a su parte. No que el jugador tenga que andar con la cabeza en otro lado, no que el entrenador tenga que ser dirigente, y no que el dirigente tenga que andar preocupado por otras responsabilidades que por ahí son del entrenador de las categorías formativas. Porque de esa forma creemos que todo, se nos aumenta la durabilidad, ¿no? Cada uno se dedica a lo suyo, todos, es como que sumamos una partecita a un todo, y tratamos en lo posible que nadie se desgaste por demás, y que cada uno disfrute lo que el otro le puede estar dando. Y bueno, propiamente vos hablabas recién de la psicología, y nosotros tenemos la oportunidad que hace varios años que tenemos colaborando, porque la palabra es esa, colaborando en el club a Federico Falco, que es un psicólogo deportivo, que la verdad que tiene una predisposición al trabajo tremenda, y tiene una llegada con los jugadores que es genial, que uno como entrenador siempre anda tratando de encontrar ese tipo de gente, ¿no? El que vos ves que al jugador le llega, le aporta y le suma, y que bueno, él tiene su emprendimiento también junto con Marito Sepulveda, que es mente animal, y digamos, somos de alguna forma socios estratégicos, y estamos llenos de actividades relacionadas unos con otros, y bueno, para el bien, no solo del equipo profesional, sino de todas las categorías formativas. Qué bueno. Bueno, antes de hablar un poco de la liga, ahora en sí, queremos como ir un poco para atrás. Tuvimos la posibilidad de presenciar, bueno, lo que fue, estuviste como participando y colaborando, y un poco, bueno, vimos ahí tu impronta, así, de verte dentro de tu parte de entrenador. Te hemos visto, te voy a hacer en cero, te hemos visto en pocas situaciones ahí, in situ, vendría a ser, pero bueno, tuvimos la posibilidad que uno, tuvimos la posibilidad también de entrevistarte y de verte ahí en uno de los campos donde estuvo Walter Herrmann, en trabajar con el equipo, y ya vemos la pasión también que le pones, el respeto que le pones dentro de la cancha, te hace respetar, es importantísimo eso, pero no lo mismo, pero lo que veíamos que, bueno, vos estabas acostumbrado a trabajar con jóvenes de 19, o como Sepúlveda en este caso, ahora uno de los Sepúlveda ahí también, como es Charlie, pero también trabajar del mismo respeto con un nene de 8 años, 9 años, o sea, para que de chiquito ya sepa desde, de llegar a tiempo, de respetar cuando diga, se callan, se callan, pero con buen sentido para que eso vaya desde el primer respeto de decir de buen día hasta cuando se tenga que explicar alguna jugada que desde chico ya se vea eso, que importante también, ¿no? Sí, el campo fue una oportunidad para mí para volver a trabajar con edades pequeñas, que hacía un montón que no lo hacía, y hasta tuve algunas dudas, pues digo, bueno, hace tanto, ¿no? Hace como 10 años o más que no trabajaba con chicos tan chiquitos, y fue lo que más disfruté, pasé por todos los grupos y fue lo que más disfruté. Sí, y los chicos, voy a decir una frase mil veces dicha, ¿no? Pero cuanto más chiquitos son, son como una esponja, ¿no? Entonces tienen la capacidad para absorber todo. No se lo olvidan más, eso. Claro, tienen capacidad para absorber todo más rápido, y hay que formarle buenos hábitos, pero no hay tantos malos hábitos todavía por desactivar, ¿no? Entonces a mí me encanta que ya, yo siempre les digo lo mismo, uno tiene que jugar al básquet para divertirse, pero se tiene que divertir aprendiendo, ¿no? Y bueno, entonces trato de cultivar eso, de decir, vamos a divertirnos mientras aprendemos, y mientras tratamos de jugar un poco mejor y de competir, todo bien, pero siempre en un contexto de reglas, tanto específicas del juego como de convivencia. Y bueno, el campus me dio esa oportunidad, y la pasé muy bien, y bueno, ahora recién lo hablábamos fuera del aire, vuelve, vuelve el campus, y más allá de que yo no formo parte de su organización propia, pero bueno, estoy con Mario hablando todos los días, así que ya colaborando para que se pueda sacar adelante. Y eso es importante también lo que hablábamos, Pato, recién, el tema de lo que es Plotier, de ese especial, de ese pensamiento, que por ahí está bueno el pensamiento del pueblo, y no el pensamiento por ahí de Ciudad Grande, porque es la segunda ciudad más importante de la provincia, pero ese día, me acuerdo que se hacían pocas las canchas, no había una cancha, estaba disponible el Club Plotier, estaba el Español, y no falta una cancha, fueron a 50 metros del Club Plotier, estaba el CP número 8, y también se habilitó, y se organizó todo muy, muy, o sea, uno lo vio un poco, uno está metido un poco, uno es jeringue, quiere estar en todos lados y un poco buscando, y la verdad que no se notó que se tuvo que agregar, y se tuvo que organizar, y salió esa tercer cancha que era necesaria, ¿no? Sí, sí, la realidad fue que estábamos en Zapala, porque antes se hizo en Zapala el campus, y estábamos trabajando en el campo de allá, y bueno, sacamos los listados, Mario sacó los listados de inscriptos, y estaba Julián y Walter, que eran los que venían de afuera, ¿no? Y yo empecé a ver la lista así, y le digo, Mario, me parece que es mucho, ¿eh? ¿Viste? Y Julián medio que paró la oreja, y me dice, che, es mucho, sí, es mucho, le digo, o sea, se puede laburar, pero ellos manejaban todo lo que era la logística, le digo, pero ahí a dos cuadras, como para no irse de un radio que todos los negros se puedan mover caminando, hay una cancha, nosotros la hemos usado, es linda, es calefaccionada, porque tenés que ver todos esos detalles, porque la idea es que todo el mundo la pase bien, ¿viste? Y bueno, desde allá se conectó, y me parece que la idea este año es respetar esas tres canchas, pero bueno, Plotier hoy, al igual que toda la provincia de Nelquén, y al igual que todo el país, tiene una deficiencia en la infraestructura deportiva. Hoy vos vas a cualquier actividad deportiva infantil en Plotier y está repleta. Impresionante. Repleta. Cada vez más, fútbol. Lo que hables, fútbol es impresionante, nosotros en español estamos llenos de chicos, Club Plotier está lleno de chicos, vas a deportes que uno creería son menos populares, como Taekwondo, y está lleno. Y bueno, es el crecimiento exponencial y empiezan a faltar espacios. Así que bueno, bienvenido todo lo que sea invertir en infraestructura, porque como te digo, no es un problema propio, es un problema de la provincia y es un problema nacional. A donde vos vas, hoy ese problema en Argentina, hasta te diría que en Sudamérica, nosotros tenemos un problema de infraestructura deportiva. Pero bueno, esperamos que... No sé, no soy muy optimista con que vaya a cambiar en el corto plazo, tengo que ser sincero, no creo que haya una política que apunte a eso, pero bueno, ojalá se... A veces por impulsos privados se puede ir dando de todas formas. ¿Cómo está el básquet local hoy a nivel genérico? Porque tenés tu punto de vista, estás 100% concentrado y metido en esto, pero ¿cómo lo ves si le sacas una radiografía al básquet neuquino en sí? ¿O vas que...? No, 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 Quino, sino expandamos un poquito, abramos un poquito el GPS a nivel regional. ¿Cómo lo ves hoy? Yo creo que goza de buena salud. Creo que desde que yo estoy acá en la provincia de Neuquén, que son 11 años, el crecimiento del femenino ha sido exponencial. Impresionante, ¿no? Yo hace 11 años, cuando vine acá, no había torneo de femenino. Me acuerdo que era pacífico, que tenía, era como el club que tenía todas las categorías bien ordenaditas y demás. Y me acuerdo que estaba Gregorio Álvarez y que ellos organizaban sus propios torneos. Iban buscando, pero no había un torneo oficial. Hoy el básquet femenino tiene todas las categorías, tiene torneos de primera división, tiene equipos que han jugado a nivel nacional, a nivel regional también. Creo que goza de buena salud. Muchos representantes, bueno, que están en la juventud, en el femenino que representan en Neuquén, y tenemos también a alguien de él, bueno, en el caso del Club Plotiero, y bueno, que ha jugado también en español, como es... Natalia. Sí, aparte de Natalia, bueno, que tuvo la posibilidad de estar en el exterior también, y también en la parte de... Ah, se me fue el nombre. De ANES, que estuvo en la selección mayor también, o sea, en la selección de mujeres también. Así que no, la verdad que nos pone muy contentos todo esto. Yo creo que goza de buena salud, creo que tiene, como te digo, una dificultad en la infraestructura. Creo que el siguiente paso adelante de calidad llega también desde la calidad del trabajo del día a día, y eso es imposible de lograr sin infraestructura. Hoy la mayoría de los clubes ya empiezan a necesitar dos canchas para trabajar, y casi nadie lo tiene. Y creo que como gran deuda pendiente, la provincia de Neuquén tiene la necesidad de aumentar la cantidad de clubes federados. Y para eso estamos hablando un poco del interior, de lo que es el básquet federado, lo que da un paso adelante, más allá de las escuelas municipales, de las escuelas provinciales, de las escuelas provinciales que dependen del gobierno provincial, que funcionan, pero que son proyectos que apuntan más al estímulo, no tanto al desarrollo. Nosotros a veces nos pasa que, yo hace muchos años que no trabajo en selecciones, pero lo veo de afuera, o me pasaba cuando estaba, que íbamos a jugar un partido contra una selección importante, y claro, vos estás armando una selección de la categoría que sea con un mapa general de 12 o 13 equipos, y es poquísimo, porque vos vas a jugar con Santa Fe, por así decirte, y tienes 125 equipos federados. Entonces, es una diferencia muy grande. Yo, cuando a veces nos toca y veo que se pierde por 20 con Santa Fe, en la categoría U15, no, pero estamos lejos, está muy bien. Está muy bien. Si vos tenés acá entre 10, 12 equipos, y por ahí encima entre esos 10, 12 equipos, tenés uno o dos que están recién arrancando, o que están en una reconstrucción, o que tienen problemas de infraestructura, y cómo no te voy. Es más, las veces que le ganamos lo considero hasta medio milagroso. Por eso te digo que goza de buena salud, porque seguimos sacando buenos jugadores y jugadoras. Hay un montón de chicos jugando en otras provincias que han sido buscados acá. Sí, sí, sí. Pero bueno, todavía va a ser mejor cuando debe de tener, no te digo que nos vayamos a 100, pero el día que tengamos en vez de 12 equipos federados en los clubes federados en la provincia, tengamos 20. Y vas a tener más gente, una base más grande, por lo tanto vas a encontrar más chicos, vas a encontrar más físicos y demás. Así que creo que es como la gran deuda pendiente de la provincia que solamente se puede solucionar con un proyecto a largo plazo. Uno no puede ir hoy y agarrar una escuelita municipal y federarla a las apuradas, porque hoy el basque federado es costoso, un chico que está federado tiene que, no sé, entre otras cosas, se abona un seguro, que sea seguro, la Confederación Argentina, hay viaje, hay una movida muy grande, por eso tiene que ser un proyecto a largo plazo. No tengo que decir, Neuquén tiene que tener 10 clubes federados más en el 2035, quizá 10 años, aunque vayamos metiendo un club más por año sería un éxito. si lo hacemos más a las apuradas, esos clubes se van a federar, se van a chocar contra una gran pared y al año siguiente dicen no, es nocivo, ha pasado. ¿Algún técnico nacional de referente? Y creo que todos los entrenadores de básquet tenemos como una gran triada ahí entre Rubén Magnano, entre Julio Lamas y Sergio Hernández, creo que bueno, más, algunos le gusta más uno, algunos le gusta más otro, o se sienten un poco más, yo por un lado, por lo que vimos jugar a sus equipos, creo que nos quedó a todos de Magnano una imagen casi idílica, por cómo jugaban su equipo, por cómo se manejaban hasta fuera de la cancha y demás, y después tuve la oportunidad de compartir bastante con Sergio Hernández de Chusma, de escribirle, de pedirle permiso para ir a verlo, trabajar cuando estaba en Estudiantes de la Barriga primero, después en Peñarol, después coincidir en determinados lugares y siempre me dejó la imagen de un tipo extremadamente inteligente y que fue muy generoso conmigo, así como otro que tengo que nombrarlo también, como fue el Huevo Sánchez en su momento, generoso de decir, uno con el tiempo descubre, te debe pasar a vos también que los más grosos son los más humildes al final, hay veces que querés ver a alguien laburar y te ponen muchas vueltas y después va y le golpeás tímidamente la puerta al más grosso y... lo vimos con Walter un ex NBA que venga y te salude como si diciendo y te caga pedo y te salude y se saca una foto con vos. Y viene acá y se sienta y te cuenta cualquier cosa, yo, bueno, Mario se moría de risa porque yo soy muy tímido cuando admiro, muy tímido y entonces yo estaba muy asustado cuando me iba a encontrar con Walter porque había admiración, yo a él una parte de su carrera lo vi siendo adolescente y bueno, fue un shock encontrarlo, saludarlo y a los 15 minutos estábamos sentados comiendo y ya era una máquina, viste, de ir metiendo preguntitas así media solapadas, viste, que querés saber y el tipo... ¿Qué me querés preguntar? Echa la ola, dale, pregúntale. Muy abierto, muy abierto y te contaba todo así que nos reíamos mucho con Mario. Mirás, a ver, ¿sódes mirar mucho la liga nacional? Sí, a veces digo que los entrenadores con el tema de nuestros horarios y nuestros partidos nos complica ver más básquet, pero sí, sí, trato de verlo mucho, todo lo que se pueda lo veo. NBA ves algo muy... Sí, también, también, sí, miro mucho. Técnico de referente, aparte, bueno, Popovich es como un... es como un... es como un Pepe Guardi... O sea, hay que... Sí, sí, está en otro... y es después diciendo, che, ¿quién no? aparte está en ese rol ahora de hombre sabio, ¿viste? sí. Me gusta mucho Eric Spoltra de Miami Heat. Creo que la NBA es otro mundo igual. Es otro mundo en algunos aspectos, algunos que me gustan más, otros que me gustan menos. Creo que alguien lo dijo alguna vez, la NBA es una liga de jugadores. Claro. mandan a los jugadores, eso me gusta menos, pero al mismo tiempo creo que van muchos años por delante de todo el resto. Eso hace que algunas cosas no se terminen de comprender. también es muy estadounidense, el show por encima de todas las cosas, pero no deja de haber básquet, no deja de haber... Eso tampoco me gusta cuando se habla de los extremos, ¿viste? Cuando te dicen, no, la NBA es todo show, no, juegan al básquet, Juan Bárbaro, esos 20 tipos que están ahí atrás del cuerpo técnico no están pintados, son todos megaprofesionales, llevan el análisis del juego a un nivel de detalle hoy con la tecnología altísimo, así que lo sigo mirando, así como es verdad que a veces uno también cuando ve el básquet europeo de altísimo nivel lo siente un poco más cercano, juegan, si bien son súper atletas, pero parece un poco más a nuestra idiosincrasia basquetbolera, pero bueno, también tiene que ver con lo mismo, son formas de jugar, ayer vi justo Miami, no me acuerdo Chicago, no, Chicago estaba jugando en el otro canal, no me acuerdo quién era el otro, y estoy jugando todos por arriba del aro, entonces es normal jugar de otra forma, todos por arriba del aro y todos con la capacidad de meter el tiro desde 8 metros para adelante la pueden meter, 8 de los 10 tipos la pueden meter, entonces es normal que se juegue. Yo te voy a nombrar tres jugadores de la NBA, son totalmente diferentes, son épocas, nosotros tenemos un fanatismo en su época, pero bueno, te voy a nombrar a tres jugadores que ya sé dónde va a ir la respuesta, pero bueno, te nombro tres referentes que se me vienen, hay tantos jugadores en la historia de la NBA, pero referentes como es Steve Curry, o lo que es Michael Jordan y lo que es LeBron James, son tres, no se pueden comparar entre sí, son totalmente diferentes, pero son, es una cosa... Sí, representan cosas distintas y creo que el que se enrosca mucho en las discusiones de quién es el mejor pierde también, porque cuando hablamos de quién es el mejor en algo es imposible sacar las emociones, entonces a los que vivimos esa época de Jordan gloriosa y es como el que vivió la época gloriosa de Diego, no lo va a cambiar con nada, porque a vos te tocó una fibra íntima, te tocó ahí el corazón, entonces eso esa huella no te la borra nadie, para mí representa Jordan, más allá del análisis propio como jugador de los anillos, fue el crecimiento exponencial del basque alrededor del mundo, se volvió el sinónimo del basque alrededor del mundo y cambió la forma de verlo el juego, Lebron James representa al modernismo, al super atleta, al tipo que puede jugar de cualquier cosa y que puede hacer de todo, juega de cualquier cosa, si vos decís, base, la pivota, el técnico, físico, el modernismo, y Curry creo que también vino a darle otra vuelta de rosca, que es decir, se puede dominar el juego desde la habilidad, cuando todo parecía que iba a ir hacia lo atlético o hacia el físico, que también hay una salvedad, Curry parece chiquito al lado de Lebron, Curry, si nosotros lo cruzamos acá por la calle, es un tremendo ropero, es súper musculoso, pero es un tipo que empezó a dominar desde la habilidad el juego, entonces, yo a veces lo destaco, bueno, vamos por los dos lados, vamos a laburar nuestro físico, pero vamos a dar cuenta que el concepto de meter la pelota dentro del aro no va a cambiar nunca jamás. Pato, se viene una fecha este sábado contra Pérfora de visitante y bueno, en sí, ¿cómo están preparados y cómo se vienen? Bueno, vienen con cinco victorias, me han dicho, comentamos un poquito y cómo, qué es lo que viene ahora cercano y ahí a poco tiempo, ¿no? Sí, cinco victorias y una derrota, estamos segundos en la tabla en un torneo que es muy, muy parejo, somos ocho equipos en los que cualquiera le puede ganar a cualquiera, el sábado nos toca Pérfora que no había arrancado tan bien, pero ahora metió dos victorias seguidas, es un buen equipo con un buen entrenador, siempre con un backup de trabajo. ¿Quién está entrenador? Bueno, Fernando Claris que lleva mucho tiempo, entonces, digamos, tiene ahí como un sostén de su trabajo bueno, una estructura armada y con este partido terminaríamos lo que es la primera la primera ronda, ¿no? Y ya ahí inmediatamente al otro fin de semana estaríamos recibiendo a Roca de local que ya es el inicio de la segunda ronda de la vuelta, por así decirlo. A Roca le ganaron acá en la final, ¿no ustedes? ¿Fue con Roca en la final? No, la final del pre-federal fue con Pacífico, le ganamos a Del Progreso la semifinal. Claro, está bien. Pero como te digo, muy muy parejo, hoy está Pacífico ahí comandando las posiciones, pero por ejemplo nosotros venimos de ganarle el otro día a Petrolero, que es un equipo de los que por ahí estaban más en el lote de abajo y fue un partido de paridad absoluta y ganamos en los últimos segundos, entonces, a priori antes de arrancar el torneo parecía que se venía así, que se venía parejo y lo ha sido realmente. Es duro porque somos ocho equipos, hay dos que clasifican directo y un tercer lugar en el que hay que ganárselo con otros tres equipos, entonces va a estar duro, va a estar parejo y más allá de que tenemos hoy un andar en la tabla de posiciones mejor que el esperado o por lo menos de alguna forma bienvenido, ¿no? porque sabíamos que en la paridad podía ser que se gane y se pierda más alternadamente, pero bueno, ahora en un ratito va a entrenar porque ya tenemos que ponernos a trabajar. Pato, la verdad, un placer que haya venido, que haya aceptado la invitación, no va a ser la última vez que vas a venir, pero bueno, estos minutos en sí también nosotros somos, siempre somos de dejar, queremos que nuestros invitados dejen un mensaje al frente tuyo hay una cámara que lo vamos a dejar, un mensaje para quien quiera saludar de parte del español, a tu familia, a todo tu equipo de trabajo, te vas a despedir vos directamente, agradecemos tu presencia, ya te agradece porque estás ahí por suerte, te queda cerca ahí el club, así como para ir en este día de agenda, gracias por venir, por participar, por dejarnos tu mensaje, me gustó la charla, espero que te hayas sentido cómodo, pero un mensaje tanto, un mensaje, un saludo a quien quieras y después un mensaje para todos los chicos, para la juventud, que vaya el mensaje de lo que es el básquet y lo que te salga para toda la juventud que te está escuchando y que tengas un excelente día. Bueno, primero agradecerte la invitación, es un agradecimiento que extiendo a vos y a la ciudad de Plotiero, hoy hablábamos que estoy empezando mi octavo año en la ciudad y que hoy, ahora por primera vez en mucho tiempo voy a hacer una mudanza interna, me voy a mudar, pero dentro de la ciudad no me voy, así que hoy estoy viviendo cosas que hacía mucho tiempo que no vivía, como convertirme en un vecino de la ciudad después de tanto tiempo. Y como mensaje, yo hace muchos años era como que insistía a todos los chicos y las chicas que jueguen al básquet, que jueguen al básquet, jueguen al básquet, jueguen al básquet. Hoy lo abrí un poco más al mensaje, hoy al pedido de alguna forma. Hoy lo que trato de empujar a todos los chicos es a que tengan algo que los apasione. Si es el básquet, mejor. Si es la literatura, que es la otra actividad que más me gusta, también. Pero si es otra cosa, no importa. Lo importante es encontrar algo que los apasione, algo a lo que se puedan abrazar, algo a lo que le puedan dedicar lo mejor de sí mismos, porque eso los va a transformar en su propia mejor versión. Algo a que dejarle todo, entregarse por completo a esa actividad. Y eso también es lo que los va a sostener en los malos momentos, en los vaivenes que tiene la vida. Cuando vos no tenés algo que te apasione y es medio difícil saber a qué agarrarte, a qué agarrarte para empujarte cuando necesitas un empujón, a qué agarrarte para sostenerte cuando venís un poco de capa de caída, a qué agarrarte para tomar un impulso hacia adelante. Y entonces cuando vos lo encontrás, sea una actividad deportiva o artística, no tenerle miedo a los golpes, no tenerle miedo a las frustraciones, a los fracasos. Fracasos nosotros a veces lo tenemos como una mala palabra y no, es todo lo contrario. Se fracasa el que hace, fracasa el que intenta. El tema es tener algo que me apasione a lo que yo pueda fracasar y volver a intentarlo y volver a intentarlo. Así que, si es el básquet, bienvenido sea, pero si no, que toda la juventud pueda encontrar eso, se pueda aferrar, pueda abrazarlo y eso lo va a ayudar a tener una mejor vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!